Hola, somos Pau y David de Maresme Yard y Fincas Llopis y hoy os presentamos en colaboración un piso para alquilar en Barcelona, en el paseo de la Zona Franca, tocando a la Plaza Serdad, es un séptimo de altura y vamos a visitarlos, espero os guste. Finca dispone, como podéis ver, de dos ascensores, cosa muy interesante y aquí tendremos lo que es el acceso a la zona de recibidor. Bueno, entramos, tenemos a mano derecha una primera habitación, es una habitación individual, como podéis ver, el piso está semi amueblado, podemos hablar del tema de muebles, aquí tendríamos ya el pasillo que iría a la zona de comedor y por aquí también vamos viendo diferentes estancias, esta sería la segunda habitación que vemos, también una habitación individual, en este caso está con unos muebles como si fuera una pequeña salita, después tenemos el baño, vale, un baño con, en este caso con ducha, todo exterior, vale, y a continuación tenemos la cocina, una cocina con la galería integrada, podéis ver ahí lo que es la caldera y armarios altos y bajos a ambos lados, aquí espacio para poner la nevera, equipada, como podéis ver con cocina, también tiene un lavavajillas y ya está, no tiene más electrodomésticos, vale, y pasamos a lo que es el comedor, vale, la casa tiene también, en este caso, en el comedor aire acondicionado, vale, y aquí tenemos el acceso también a una a una terraza, que tiene unas vistas magníficas, porque estamos en esta zona del parque, que en la cual tenemos mucha 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 tranquilidad, a diferencia de los pisos que dan al paseo de la zona franca, y un pequeño balconcito, pues bueno, un espacio exterior que siempre puede servir para tomar el fresco, vale, tenemos otra visión de lo que es el comedor, y vamos a ver el segundo baño, en este caso es un aseo de cortesía, váter y lavamanos, esta sería la tercera habitación que vemos, también una habitación individual, que también da lo que es el patio de luces, y para acabar la cuarta o habitación principal, una habitación doble, que daría al parque de Can Raffart, y como podéis ver, pues equipada con un armario hecho a medida, y con una cama de matrimonio, que en este caso es articulada, también tenemos equipo de aire acondicionado aquí, pues espero os haya gustado, ya sabéis que todo el equipo de Fincas Llopis y Marés Mellar, estamos para ayudaros en lo que necesitéis, ¡hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.